Adela Noriega da conferencia de prensa sin maquillaje este 2023 para mostrar cuánto ha cambiado. Wow, no cabe duda que el tiempo llega para todos y como dice el querido Juan Gabriel, el tiempo pasa y a nadie perdona. Y es que luego de casi 15 años de estar alejada de la pantalla chica, muchos se preguntan qué ha sido de la vida de Adela Noriega, considerada la reina de las telenovelas, pero que se retiró hace década y media por alguna extraña razón. Y sobre todo, muchos especularan si luce igual de bella y jovial que en sus últimas telenovelas, considerando que actualmente la actriz y empresaria de bienes raíces tiene 53 años. Y para sorpresa de muchos y sobre todo para sus fanáticos y los admiradores de los culebrones, la propia Adela Noriega despejó la duda de quienes esperaban ansiosos saber de ella, ya que este año 2023 citó de forma impactante a los medios internacionales a una conferencia de prensa donde decidió reaparecer por el cariño de su público y porque cada vez eran más los que esperaban verla de cuerpo presente luego de tanto tiempo. Y lo que más impactó a todos en la conferencia efectivamente fue la imagen de Adela, ya que si bien luce como una mujer hermosa y regia, no cabe duda que el tiempo también pasó por su cutis, ya que si bien luce elegante y sensual, ahora se mira como una mujer madura, demostrando que la imagen jovial que tenía se ha esfumado y ahora es tiempo de ver a una Adela entrada en años, pero no por eso menos elegante y hermosa. Gracias a los medios que aceptaron mi invitación de acudir a esta conferencia, ya que en realidad no tengo nada importante que decir, si me estoy mostrando es por el cariño a mi público y a mi gente, no hablaré de temas privados pero quiero que sepan que estoy bien, no tengo interés de regresar a la actuación por ahora y tengo un negocio, como ya muchos saben de bienes raíces, en general solo hice esto para que mi público me viera y porque extraño el cariño de la gente, como no tienen una idea, pero la verdad no cambiará mi vida privada y anónima por nada, soy feliz siendo una persona común y corriente, sobre todo porque ahora poca gente me ubica, ya que como a todos el tiempo ha hechos tragos y ahora luzco muy distinta, sinceramente esta retirada de los reflectores ha provocado que mi vanidad disminuya, si bien me cuido como todas las mujeres, ya no hago tratamientos y rutinas de belleza exhaustivas, me he relajado y disfruto parecer como una mujer de cincuenta y tantos, la edad que tengo, sé que no seré la eterna jovencita y si llegara a aceptar algún papel en una novela será de mujer madura, de madre de un adolescente y por qué no, hasta de abuelita, si el papel lo amerita y es un reto actual, que vaya acorde con la actual etapa de mi vida y como luzco con los años que tengo, ahora relató, fueron en total 40 minutos los que Adela se dejó fotografiar y donde contó anécdotas y mencionó no se avergüenza de lucir con arruguitas y el cutis flácido, ya que nadie puede detener el tiempo y acepta con orgullo la etapa en la que está y en la que se sienta totalmente cómoda y plena.